Ya. A ver, queridos niños, vamos con el tema de ángulos. Escuchen, por favor, queridos niños. Atentos aquí. Atento, Uriel, por favor, hijito. Aquí hay un valor que dice el ángulo A o B. Ya. Silencio, hijito, lindo, precioso. Voy a pintar el ángulo A o B. Uriel, mira, hijito, mira, mira. El ángulo A o B es el que estoy pintando ahorita. Este, hasta aquí. Ese es el ángulo A o B. Ya. Listo. Este es el ángulo A o B, el que acabo de pintar. Toda esa abertura. ¿Ok? A ver, Uriel, un favor. Acá dice un valor. Ese ángulo que acabo de pintar, ¿cuánto vale? Dice Uriel. Muy bien, campeón. Entonces, ¿qué significa? Mira, mira, Uriel. O sea, toda esta abertura, así, ¿ve? Toda esta abertura vale 142. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Uriel? Ya. Ahora, aquello que sea, hijito, lindos, por favor, mucha atención. Este ángulo de verde que voy a pintar ahorita. Un ratito, un ratito, no quiere el cartón. Ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver, hijito. Este ángulo de verde que vale. Alejandro, una más te sales, hijito. No puedes estar jugando ahí. Ya. No, tampoco. No puedes estar con el compañero distrayéndote. Lo que está de verde, ¿cuánto vale? 32. Y este otro que estoy pintando, eso vale a más 40. Estos dos los tengo que sumar. Así se plantea la ecuación. ¿Cómo, profesor? Se observen, por favor. El que está de verde vale? 32. 32. Más lo que está de anaranjado. A más 40 vale. ¿Ok? Esos dos los tengo que sumar. A ver. 72. Un ratito, no te metas, hijita, por favorcito, preciosa. Uriel, esos dos. Uriel, esos dos sumados, ¿cuánto valdría? ¿A cuánto lo igualo? ¿A qué valor? Estos dos que acabo de sumar, hijito, ¿a qué lo igualo? No, campeón. Mira todo lo que está de azul, ve. Claro, a 142. Hay que sumar los dos e igualar a 142. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es sumar los números. Atento, por favor. Atento. Este número lo voy a sumar con este número. Ya. Uriel, un favor, hijito. Súmalo, por favor. Vamos, hijito lindo. Súmalo. Te felicito. Sí, puedes ver. Ahí está. ¿Estamos bien? Ahora, este 72 va a pasar al otro lado. ¿Cómo va a pasar? Pasa restando. ¿Estamos bien? Eso hemos aprendido en ecuaciones, ¿no? Pasa restando. Entonces, si pasa restando, aquí va a ser así. Igual a... 142 menos 72. ¿Y esa resta qué es igual? 70. 70. Ya. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ok? Los que... Ya. A ver, hijitos lindos, por favor. Aquí habíamos dicho... A ver, vamos a orientar de otra manera. Ayer creo que lo habían explicado, no me habían captado. Escuchen. Yo tengo... A ver, tengo... Esto es una naranjita. ¿Está bien? Ya. La mitad. O sea, lo parto por la mitad. A ver, un ratito. Atiendan, por favor. A ver. A ver, otro colorcito voy a usar aquí. Lo parto por la mitad. Ahí está. Ya. Esta mitad, ¿cuánto vale, queridos niños? 130. 180. Ya. Ahí está. Ya. Ya. 360 grados. Ya. Esta mitad, amigo Uriel, vale 180 grados. ¿Ok? Ya. Y esa mitad está aquí. Observen, observen. Aquí. Ey. Aquí. Esto, ¿cuánto vale? Porque es mitad. 180 grados. ¿Estamos bien? Correcto. Ya. Ahora, un ratito. Vamos a borrar por aquí. Un gatito. Ya. Eso vale 180. Entonces, igualito. Mira, mira. Mira, la suma de esto que estoy pintando. ¿Cuánto vale lo que acabo de pintar? Tres beta. Y esto verde que estoy pintando. Ya. La suma de esos dos colores. O sea, estamos hablando. A ver, ratito, ratito. Vamos a pintar aquí. Ahora sí. Esto es 60. Tres beta más 120. 60. Ya. Igual a qué, Urielcito. Vamos, hijito. Piensa, piensa, Uriel. A ver. Israel. Israel Taipe. Estos dos, si yo los sumo, ¿igual o a qué? Muy bien, Uriel. A 180. Ya estamos entendiendo. Y se hace una ecuación. 120. ¿Cómo pasa al otro lado? Ya, entonces, tenemos 180 menos 120. ¿Cuánto es esa resta? 60. Aquí, aquí, lindo. El tres va a pasar a dividir. Muy bien. Que es 20. Muy bien, Uriel. Excelente, amigo. Y esa es la respuesta. Ok. A ver, queridos niños. A ver. Aquí, claro. Ya la mayoría sabe. Calladito, por favor. Aquí hay un cuadradito. Y ese cuadradito vale 90 grados. Ya. Pero, ¿qué vale 90 grados? Todo. Mira, Urielcito. Todo lo que estoy pintando en rosado. Esa abertura vale. Ya. Lo que vamos a hacer aquí es sumar. Esto que vale 2X. Más. 40. Es igual a 90 grados. Muy bien. 40, ¿cómo va a pasar al otro lado? Claro. Entonces, aquí tenemos 90 menos 40. Que es igual a 50. Ya. 2 va a pasar a dividir. Y sumita de 50 y 25. Y esa es la respuesta. Ok. Bien. Fácil o difícil. Fácil o difícil. Fácil o difícil. Fácil o difícil. Atentos. Lindo. Ey. Aquí hay un valor. Hay un dato. Dice que el ángulo A o D. ¿Cuánto vale? Ya. Ese valor vamos a colocar. El ángulo A o D. Vamos a pintar. A ver, a ver. Ech, hijito. Lo pintamos ahí. Y todo lo que estoy pintando. ¿Cuánto vale? Correcto. Así lo dice. Que vale 130. Lo que vamos a hacer es sumar todo. O sea que. Muy bien, hijito. 70 más, anda nomás, vuelve rápido. Más A, más 40. Y todo eso igual a qué? Es igual a 130. Sí. Ya. Sumamos. 70 más 40. Sí. ¿Cómo quedó? 110. 110. Ya. El 110, ¿cómo va a pasar? Pasa restando. Claro. Y sale 20. Y sale 20. Ok. Bien. Bien. Aquí también hay otro dato. Observen. La medida del ángulo A o D es 140. Entonces voy a pintar A o D. A o D es todo esto. Ya. Bien. Y toda esta abertura, ¿cuánto vale? 140. 140. Ok. Ya. A ver. Lo que vamos a hacer es sumar. Este que vale A. Más. Este que vale A más 30. Ahí lo tenemos. Más. A más 50. Ya. Todo eso igual a cuánto es? A 140. Ya. Sumo todas las A. En este caso hay 3 A. Más 80 es igual a 100. El 80, ¿cómo va a pasar? Entonces va a ser 140 menos 80. ¿Cuánto es? 60. Correcto. El 3 pasa a dividir. Muy bien. Y la respuesta es 20. Así se resuelve este ejercicio. Bien. A ver, queridos niños. Aquí hay una expresión. Habla bisectriz. Claro. Muy bien, princesa. Bisectriz divide en dos ángulos iguales. ¿Ok? Listo. Atiende Uriel, por favor, hijito. Mira, ¿qué es bisectriz? Uriel, atiende, por favor. Amigo Uriel, atiende, ¿ya? De O a B. O sea, empieza en O y se va hasta B. Esto que acabo de hacer, ¿qué es una bisectriz? Significa que, escucha, mijito lindo, precioso. Esto que estoy pintando de verde va a ser igual a esto que estoy pintando de celeste. A ver, no tengo visto. Acá estoy confundiendo. Escúchame. Es bisectriz del ángulo A o C. O sea, esto de acá. Lo que estoy pintando de celeste es igual a lo que está de verde. Claro. Muy bien, campeón. O sea, que eso también vale 30, profesor. Claro. Ay, 30 grados. Ahí está. Ahora, calcula la medida del ángulo B o D. Espérate, señorito. B o D es este de acá. Claro. Entonces, medida del ángulo B o D será la suma de 40 más 30. Y la respuesta es 70. Esa es la respuesta. ¿Ok? Ya. ¡Bindos! Aquí vamos a trabajar con la vuelta completa. Toda esta vuelta completa. Toda esta vuelta completa. ¿A qué es igual? 360 grados. Ya. Sumamos todo entonces. Escúchame. Este ángulo que vale X más este otro ángulo que vale X más 40. Ah, ya, profesor. Ah, ya, profesor. Más este otro ángulo que vale X más 20. Ah, ya, profesor. Más este otro que vale X más 60. Ah, ya, profesor. ¿Toda esa suma igual a cuánto? 360 grados. Sumo las X, sería 4X. Sumo los números 120, que es igual a 360. ¿El 120 cómo va a pasar? Ah, restando. Ok. Ya. ¿Cuánto es la resta? 240. Muy bien. Ahora 240 entre 4. Y esa división es 60. Y esa es la respuesta. A ver. Amigos, aquí está la mitad. Y esa mitad, ¿cuánto vale? 180. Muy bien. Ya. Claro. Gratos. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es sumar, pues, ¿no? Sumar. A ver. Vamos a sumar este que vale 10. Ya. Más. Este que vale A más 10. ¿Estamos bien? Más. Este que vale A más 80. Cuidado, nadie está jugando, ¿ah? Más. Este que vale A más 20. Y este es igual a 180. A ver, voy a hacer alcanzar, ¿ya? Ya. ¿Cuántas A tenemos aquí? 3A. Muy bien. Más. ¿Cuánto vale acá? 20 más 80. 100. 120 tengo ahí. ¿Ok? Que es igual a 180. ¿El 120 cómo va a pasar? Muy bien. Tú sí sabes. Restando. Ya. 60. 60. Y lo divido. 60 entre 3. Y A vale 20. Muy bien. Ya. Copian los que no han...